Por alguien que se fue, cantó mi corazón Pero a su gran dolor, él me correspondió Con la palabra voz, campanas sonarán Pentecirán la unión, para decir que yo Por siempre quedaré, con el fantasma de amor Hijo que me amaba, que no me olvidaría Y en la lejanía, pensaría en mí Que cuento más lis ojero, que ella misma lo creyó Que cuento más lis ojero, que ella misma lo creyó Amor en soledad, que no puede pasar La prueba de negar, que todo le afectó Y sigue siendo amor Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Amor en soledad, que no puede negar Y sigue siendo amor Alguien que se fue, cantó mi corazón Que le correspondió, con la palabra amor Carapa, carapa, carapa carapa же Carapa, carapa, carapa que jugadita Carapa, carapa que jugadita Y aunque así lo aprendo yo La pasión no se me quita, ni carapa nunca ganó Alguien que se fue, cantó mi corazón Y el eco respondió con la palabra amor Y el eco, 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 y el eco Me respondió con la palabra amor Y eso se lo digo yo Alguien que se fue, cantó mi corazón Y el eco respondió con la palabra amor Y tampoco quise yo, vivir para olvidar Pero en mis pensamientos, tu siempre estarás Alguien que se fue, cantó mi corazón Y el eco respondió con la palabra amor ¡Qué marzo tu amor! ¡Qué marzo tu amor! Alguien que se fue, sonaron, sonaron las campanas Cantó mi corazón, por la palabra amor Alguien que se fue, estoy triste y desolejado Cantó mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería Alguien que se fue, soy alguien que se fue Y sin ti no tengo calma Cantó mi corazón, no he cesado de llorar Alguien que se fue, oye, que siempre esperaré Canto mi corazón vuelve a mi vida Por alguien que se fue Sonaron, sonaron las campanas Canto mi corazón Por la palabra amor Por alguien que se fue Estoy triste y desolado Canto mi corazón Si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería Por alguien que se fue Y sin ti no tengo calma Canto mi corazón No es necesario de llorar Por alguien que se fue Que siempre esperaré que Canto mi corazón Vuelve a mi vida Por alguien que se fue Histeria Cali Histeria Cali Ese es mi pueblo Seguro que sí Colpame si así tú lo quieres Colpame si te hace feliz Pero nunca tú podrás culparme De mentirte y de hacerte sufrir Colpame si así tú lo quieres Colpame si te hace feliz Pero nunca tú podrás culparme Pero nunca tú podrás culparme Pero nunca tú podrás culparme Nunca olvides Nunca olvides Cuánto te quise Nunca olvides Que te adoré Yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte Buena suerte Buena suerte Cuánto te quise Cuánto te quise Pero que nunca olvides Que te adoré Yo de usted jamás Podré olvidarme Buena suerte Cuánto te quise Sé que seas muy feliz Si no me quiere Sable perder Y aunque me duela Aprenderé Y te digo que si tú Tú no me quieres Sable perder Y aunque me duela Aprenderé Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Oye, cúlpame si te hace feliz Pero no podrás culparme de hacerte sufrir Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Que yo de ti jamás podré olvidarme Buena suerte y que te vaya bien Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor ¿Y qué pasó? 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 ¿Y qué te diga aquí? Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Ahora la nena pasa por Milano Y me das un flaquito feliz y feliz Oye corazón, así cualquiera Oye Álvaro, aprieta Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Oye, el que ha dictado se crece mi vida Sin oír mi corazón Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo bueno? ¿Y qué te diga aquí? Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Que yo no tengo la culpa La culpita tampoco, la culpa no Acá, aprieta Misteria, misteria Vaya Cúlpame, cúlpame Yo no sé por qué Oye, me culpas a mí Cúlpame, cúlpame Después de tanto y de tanto Ay, miren que le di Cúlpame, cúlpame Arroz, zapato, casa y comer Cúlpame, cúlpame Amor, 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 amor También te di Cúlpame, cúlpame Pero qué fácil fue culparme a mí Oye corazón Cúlpame Cúlpame ¡Cúlpame, cúlpame, cúlpame, cúlpame!